¡Suscríbete al canal! Es tu misión y la desempeñas bien. Pero ese destripador de los puertos lo puse a prueba y la diosa lo consideró digno. Curioso, en efecto. No tiene sentido. No es un hombre vivo y los no vivos deshonran a la diosa. ¿Cómo puede ser que haya superado la prueba? He trabajado duramente para interpretar su voluntad. Pero esto no me encaja. No debería dudar de la diosa. Pero ahora temo haberme perdido. Fija mía, la voluntad de la Madre Sierpe fluye en todas las cosas. Solo cuando seguimos nuestro deseo fluye el universo hacia el destino. Ábrete a todas las posibilidades y deja que la senda se presente ante ti. ¿Acaso he malinterpretado su voluntad? Si este monstruo es digno, ¿me habré equivocado antes? Si le otorgué la bendición de la diosa a gente no merecedora, ¿es una blasfemia? Tal vez debería renunciar al título de portadora de la verdad. Déjate de tonterías y ya hoy te he enseñado a seguir la voluntad de Nagatabouros desde que eras una chiquilla. Eres fuerte y la voluntad de la diosa fluye a través de ti. Confía en tu propio juicio. Y si me equivoco, la visión, la niebla negra lo consumía todo. Se acerca algo terrible y no puedo permitirme dudar de mi criterio. La diosa me envió una visión, pero necesito algo más. Necesito que me guíe. Solo la diosa sabe lo que nos depara el destino. Yo no puedo enseñarte. Has de encontrar tu propio camino. Hay mucho en juego en aguas estancadas. Tengo que confiar en mis decisiones, pero... Tengo tantas preguntas. Entonces hazlas. En la búsqueda de respuestas, solo tú encontrarás la verdad que escapa a otros. Pero también debes encontrar paciencia, portadora de la verdad. Es... Sí. He de tener paciencia. Debo reflexionar sobre el pasado y confiar en que encontraré el camino. ¡Rápido, sacerdotisa! Tienes que ver esto. ¡Rápido, sacerdotisa! Esta es Illaoi, nuestra campeona, nuestra portadora de la verdad Es un honor conocerte, soy Brown de Freljord ¿Freljord? Has viajado lejos Mis hombres dicen que te sacaron del agua Fueron muy amables contigo Camina conmigo, me intriga tu historia Brown, eres tú Sí, y mira, he encontrado a un amigo Sé valiente y cuida de él hasta que yo regrese Lo haré Descansa Brown encontrará la cura Tienes mi palabra Brown, prometes lo imposible Tu corazón es puro, pero la enfermedad se extiende Para Brown, nada es imposible Freljord es mi hogar, esta gente es mi familia Dime, ¿qué debo hacer? Cuando era niño, mi padre me habló de un lugar llamado las Islas Bendecidas Decían que sus aguas curaban cualquier enfermedad Pero Brown, ese lugar fue destruido por la niebla negra Ahora son las Islas de la Sombra Es peligroso, incluso para ti Puede que esas aguas ni siquiera existieran A veces una historia es solo una historia Brown regresará con las aguas bendecidas Piensa en las historias que contarán entonces Piensa en las aguas ¿Te enfrentaste a la niebla negra? ¿Seguro? Sí, y volveré a hacerlo, encantado, en cuanto encuentre un barco más grande. Perdí mi escudo en la batalla contra la niebla. Lo era todo para mí. Haré lo que haga falta para recuperarlo. Y ya hoy, venimos con un mensaje de la Capitana Hortio. No buscamos pelea. ¿Y bien? ¿Cuál es el mensaje? Solicita una audiencia. Dice que... que la niebla negra ha regresado. ¿Qué? La niebla negra ha regresado. Gracias, Brown. Te está esperando. Ven con nosotros. Conozco el camino. Amiga mía, parece que el destino nos ha unido. Esta no es tu lucha. Como portadora de la verdad, es mi deber enfrentarme a la niebla. Pero... tu llegada no es coincidencia. Eso lo sé. Tal vez sea la señal que estaba esperando. Al ayudar en tu lucha contra la niebla, podría encontrar información sobre la cura que busco y devolver el favor a tu gente. Tu deseo es poderoso. No te detendré. Veamos qué sabe Sara Fortune. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?